Bueno, la pregunta es, a ver, con el coeficiente de rozamiento que me han dado, ¿cuál es el máximo ángulo que podemos estar de pie sobre ese plano inclinado si solamente nos sostenemos con el rozamiento? Bueno, pues ponemos el peso de la persona, P, ese peso lo descomponemos en los ejes X e Y. Sabemos que ese peso P según el eje Y y según el eje X serán sus proyecciones, por lo tanto la PX va a ser igual al peso P por el seno del ángulo. Como el peso sabemos que es la masa por la gravedad, MG por el seno del ángulo. El PI, proyección del peso sobre el eje Y, pues será P por el coseno del ángulo. Como el peso es MG, pues MG por el coseno del ángulo. Claro, ahora nos queda la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento irá en contra del movimiento, o sea, irá hacia arriba del plano inclinado. Esto, vamos a poner los nombres, la PX, la PI y la fuerza de rozamiento que lo llamamos FR. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, bueno, primero tenemos que sacar la normal. La normal, estoy trabajando siempre en módulos, no pongo el símbolo de vector. Dirección y sentido quedan explicados en la figura. Esto es la normal. La normal será igual que la PI en módulo. En dirección será la misma, pero de sentido contrario. Por lo tanto, en la normal podemos poner el módulo M por G por el coseno del ángulo. Como queremos también tener la fuerza de rozamiento, en la fuerza de rozamiento sabemos que es MU por la normal. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será MU por M por G por el coseno de alfa. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que esa persona no deslice en el plano inclinado? Pues que la fuerza que la sujeta hacia arriba y la fuerza que la empuja hacia abajo sean iguales. Es decir, que el módulo de PX, igual es y el sentido contrario, claro, pero el módulo tienen que ser iguales. Entonces, el módulo de PX tiene que ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento. Bueno, pues el módulo de PX, que ya hemos dicho que es M por G por el seno de alfa, tiene que ser igual a MU por M por G por el coseno de alfa. De esta igualdad, la masa y la masa, la gravedad y la gravedad se anulan. Por lo tanto, puedo despejar de aquí MU, que es igual al seno de alfa, entre el coseno de alfa. Y eso es la tangente. O sea que resulta ser que el coeficiente de rozamiento es igual a la tangente. Me han dicho que MU es 0,7, por lo tanto, la tangente de alfa es igual a 0,7. De donde deducimos que el alfa será igual a 35 grados. Por lo tanto, con ese coeficiente de rozamiento, el máximo ángulo que podemos estar en el plano inclinado sin resbalar serían 35 grados.